Hola, gracias por la invitación. Sí, cerrillano, nacido, criado en Cerrillos, en la calle El Almendro, que es por la avenida El Mirador, a la izquierda de la plaza Torremolinos. Yo estudié el kinder y el primero básico de la Escuela Santa Adela, muy gratos recuerdos de ella, y luego hice todo el resto de mi educación en la Escuela Don Orione, donde obviamente integré la banda instrumental, y de ahí viene mi conexión con la música, que es mi vida hoy en día. Entonces mi infancia ocurrió toda en Cerrillos, no salía de Cerrillos hasta que terminé el colegio. Siempre Cerrillos fueron mis barrios para cualquier actividad que tuve, artística, deportiva, social, fue en Cerrillos. Bueno, una vez que descubrí la música y el clarinete en particular, mi idea fue estudiar para ser un intérprete en el instrumento. No quería saber nada de otras cosas. Si no es cierto, tenía mi especialidad en el colegio. Terminé y hice la práctica que mi mamá quería, y hice todo lo posible para estudiar, y entré en la Universidad de Chile, en el Conservatorio primero, y luego en la Facultad de Artes, donde me licencié en Artes, y me titulé como intérprete. También hice una pasantía con ayudas del gobierno de Chile, y hice mi doctorado en interpretación en Texas Tech University, y después seguí estudiando porque la verdad me quería quedar allá para seguir produciendo y tocando, pero tuve que seguir estudiando, entonces después hice otro doctorado en Bellas Artes, desde ese egresé, y concluí con una maestría en literatura, hasta que hoy en día ya estoy trabajando hace un tiempo. Bueno, yo vivo en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Soy profesor de Educación General Básica Bilingüe, y mi actividad artística es autogestionada. Soy músico freelance, ¿no? Tengo la suerte que en Dallas en particular hay mucha actividad artística, hay muchos lugares donde tocar. Al principio me fue muy difícil porque mi visa solo me permitía trabajar como maestro, y no podía aceptar trabajos como músico. Ahora sí, ya hace unos años que soy residente, y toco en demasiados lugares, no te podría decir uno, pero previamente, sí, mientras era estudiante, toqué con Lubbock Symphony, Lubbock Ballet, y varias orquestas regionales. También en Chile estuve tocando en una orquesta o en otra que me llamaban ocasionalmente. Y lo que hago en los veranos, que es el invierno acá, yo dos meses de verano, que es junio y julio, yo viajo al extranjero, voy a congresos, voy a festivales, y en esta ocasión estoy en Chile para participar en el Festival Internacional de Clarinetistas en Copiapó y Caldera, voy a Temuco para hacer unas charlas para jóvenes de educación básica, también vamos a tocar acá en Cerrillo, ya les vamos a contar de eso, y tal vez otras presentaciones en Santiago. Y me autogestiono, qué sé yo, proyectos, y ahí cuando se puede viajar, viajamos, a veces toca venir a Sudamérica y a Europa, y así, vivo de la música, la música me hace vivir. Mira, ese es un sueño mío, que vengo trabajando desde más o menos el año 2018, que andaba de visita acá en Chile y supe de este maravilloso centro cultural, entonces me acerqué al centro, empecé a escribir e-mails, no anduvo mucho, después con un profesor, me ayudó, habló con el alcalde, luego vino la pandemia, no se pudo, y hasta ahora, gracias a un compañero mío, empezó a gestionar, y hasta el día de hoy que llegamos a concretar con el director del centro cultural, para realizar un concierto para la comunidad, que es la comunidad que básicamente me conoce, mis vecinos, los exalumnos del colegio, los alumnos, los niños que trabajan en la orquesta, y amigos que siempre te preguntan, ¿cuándo vas a tocar? Y cada vez que tocaba era mucho más lejos en otras comunas, y ahora estamos cumpliendo un sueño, concretando un sueño, de traer un programa muy particular, que no trae el canon literario del clarinete, sino que músicas de todo el mundo, donde nos vamos a divertir mucho, van a haber muchos estilos, latino, vals peruano, chorinho brasileño, va a haber blues norteamericano, música judía, klezmer, música de película, música de Víctor Jara también, y un homenaje a un maestro mío, con música contemporánea, es un show variado, vamos a conversar harto, no hacer el típico concierto, que uno va, se sienta, no dice nada y aplaude al final, que no es malo, pero la idea es interactuar con la gente, que creo que van a ser muchos conocidos, y hemos llegado a la fecha del 9 de julio, acá en el Centro Cultural, a las 3 y media de la tarde, para aprovechar la luz del día, que no haya frío, que puedan venir el sábado, los amigos que trabajan, que estudian, y compartir este sueño con ustedes, que creo que les va a gustar mucho también, es una apuesta mía, una apuesta del centro, y ojalá sea una apuesta pionera, para que vengan más recitales como estos, de otros cerrillanos, que hay muchos internacionalmente trabajando, y nacional, y que sobre ellos se merece mostrar esto, y disfrutarlo, y que lo compartamos, así que están todos bienvenidos, la entrada es liberada obviamente, y en este hermoso Centro Cultural, los vamos a estar esperando.